Queremos hoy 17 de octubre saludar a las familias de Masaya que conmemoran el 32 aniversario de la histórica toma del cuartel de Masaya y conmemoramos esa efeméride que como hemos dicho todos los días junto a San Carlos Río San Juan, junto al Frente Norte Carlos Fonseca Amador en Nueva Segovia yo inicio al principio o a la etapa insurreccional en nuestra Nicaragua y hoy también hizo el tránsito a otro plano de vida, la bailarina, balletista, primera bailarina absoluta de Cuba y del mundo, Alicia Alonso 98 años de fructífera vida y compartimos los sentimientos del pueblo cubano, el orgullo del pueblo cubano que frente al tránsito de Alicia a otro plano de vida, celebra su vida y celebra su historia Alicia Alonso Eminencia del ballet del mundo y hoy también celebramos la victoria de la diplomacia de paz de la hermana Venezuela que se ha incorporado con 105 votos a favor al Consejo de Derechos Humanos de Naciones Unidas una histórica elección que celebramos en victoria los hermanos revolucionarios de nuestra América Caribeña y del mundo ¡Gracias! ¡Gracias!